El cuidado, la conciliación se ha demostrado durante la pandemia que no es un asunto que se pueda tratar solamente en el ámbito privado de las familias, no es así y que el Estado y todas las Administraciones en su conjunto tenemos que hacernos corresponsables a la hora de abordar este problema que es estructural, que es viejo, pero que necesitaba una respuesta ya por primera vez. A eso aspira el plan corresponsables, a garantizar el derecho al cuidado de los niños, de las niñas y de las adolescentes menores de 14 años y no solamente a eso, sino también a dignificar el trabajo de las cuidadoras que históricamente han sido las que se han encargado de esta tarea esencial para la vida y que han sido también las mujeres. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, se trata de una política semilla, siempre lo hemos dicho con mucha humildad porque el presupuesto es pequeño, a pesar de que es una política pública nueva y que es una cuestión de justicia social que la lleváramos a cabo. Y pasando al siguiente tema, al siguiente asunto que hemos aprobado hoy en la conferencia sectorial, les decía que también se ha puesto en marcha la distribución, el reparto a las comunidades autónomas de los fondos con los que ellas van a poder abrir los centros de crisis, los centros de atención integral a todas las víctimas de violencia sexuales. Saben que van a ser centros que van a funcionar 24 horas los 365 días del año, que lo va a hacer de forma presencial, va a hacer un acompañamiento y una atención de forma presencial, pero también de forma telefónica y de forma digital, telemática. Y a partir de ahí queremos dar respuesta en todas las provincias a una deuda histórica que responde por fin a nuestros compromisos internacionales. Sabemos que España llega tarde, pero llega, por fin va a llegar con esta oportunidad de los fondos europeos y que también responde a los datos crueles que nos arrojó y que también les presentamos en esta sala la macro encuesta de violencia contra la mujer del 2019 y que nos señalaba que 13,7 mujeres mayores de 16 años de nuestro país, esto estamos hablando de casi 3 millones de mujeres, habían sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas.